jorge mario bercoglio acaba de finiquitar al opus dei lo decía en un vídeo hace una semana lo repito ahora los pasos son siempre los mismos de primeras un elogio después una supervisión y después una muerte la muerte no es la disolución no es la eliminación no es algo clásico que se entiende no como que es una muerte en la que tu enemigo desaparece no es una sumisión absorber el carisma chupar el carisma dejar la cáscara y rellenar esa cáscara con otra cosa es la muerte en el sometimiento un nuevo paradigma para someterlos a todos un nuevo paradigma para atarlos en las tinieblas y un nuevo paradigma para gobernarlos a todos eso es exactamente lo que dije tenéis que pensar una cosa el carisma está dado por dios no por el fundador dios se lo da al fundador y el fundador como padre espiritual lo transmite en el momento en el que alguna jugada política como ésta ocurre el carisma no es retirado por dios sino que se desparrama y es el deber de aquellos que siguen siendo fieles al carisma recogerlo custodiarlo y ponerlo en práctica para reivindicarlo y defenderlo la jugada viene en el tiempo porque se acerca al sínodo y el sínodo se van a proponer cosas inaceptables por lo tanto se necesita una sumisión incluso si para esa sumisión es necesario cambiar la forma de existencia de operancia de por ejemplo lopus dei porque se van a proponer cosas inaceptables por eso es necesario una tiranía una tiranía es siempre necesaria porque de otra manera el pueblo guiado por la razón la ley natural y la ley divina en este caso no podría aceptar lo que se le va a proponer y el tirano sabe que no lo van a aceptar en el plan del tirano está todo esto los tiempos son los siguientes después de la muerte de benedicto 16 no antes porque antes no hubiera sido posible hacer esto ahora benedicto 16 ha muerto se puede hacer fijaos que jorge mario vergoglio ha ido de menos a más ha ido primero a por las órdenes menores a por movimientos apostolados de menor importancia o de menor fama aunque fueran mucho más antiguos que el opus dei por ejemplo y al final ha ido a por las grandes las grandes cotas de poder que al fin y al cabo eso se trata el opus dei la realidad es que es el último gran bastión de lo poco que queda de ortodoxia la iglesia católica de los últimos grandes bastiones es el opus dei y el catolicismo tradicional en eeuu de manera general son los dos grandes bastiones francisco dijo que no iba a venir a españa hasta que no visitase los lugares pequeños pero yo lo que pienso es que no va a venir a españa hasta que tenga sometidos a todos y el gran golpe para españa es este yo he enfermado hoy al saber la noticia es una noticia que no me sorprende pero es una noticia que me duele lo de torrecidad que pasó es sólo un signo de lo que se venía lo dije en el vídeo de hace una semana y pico no esperéis más que la destrucción el sometimiento el vaciamiento del carisma y sustituido por el alpiste envenenado de la agenda 2030 del modernismo etcétera y tiene que tener desactivado al opus dei antes del signo de la sinodalidad porque el signo de la sinodalidad va a obligar a todos a aceptar cosas inaceptables esto en sí mismo es una espero grullo porque porque ya estaba pasando con amoris letitia es decir se están proponiendo cosas que son inaceptables de ninguna de las maneras pero ahora es todavía más patente es todavía más patente el modus operandi ha quedado tan claro alguien tiene dudas de cómo hacer las cosas primero elogian y cuando está el elogio significa que es tu sentencia de muerte van a aceptar cosas yo si hay alguien del opus dei yo no soy del opus dei pero si hay alguien del opus dei diciéndome todo esto les voy a contar simplemente una cosa o sea es decir esta crisis de la iglesia no es una crisis de autoridad de confianza de cohesión es una es un enemigo que se ha colado dentro de la iglesia y quiere destruirla y la va a destruir dejándola visiblemente como está pero vaciada de todo carisma y todo ha moldado a los intereses del mundo secular nada más y nada menos no hay otra cosa y para ello si hay que esperar tiempo se espera si hay que elogiar y luego derribar se hace los resultados las obras son las que son y están ahí para que todo el mundo las vea no hay otra cosa ahora bien me gustaría decir una cosa yo cuando me convertí caí en una parroquia modernista y me recuerdo un día que yo estaba desesperado porque cuando llegué allí estuve con unos siete años en aquella parroquia para que la gente sepa que yo hablo de lo que conozco no critico roma por criticarla o vengo de un ambiente pues clerical ni nada yo he estado siete años en una parroquia modernista comunista feminista inclusiva todo lo que queráis lo digo en serio he estado ahí he estado en esos ambientes yo he sido uno de ellos a mí me han dicho a la cara hay que cambiar la iglesia desde dentro me han dicho ellos vale o sea que nadie se crea que yo soy aquí que vengo de como uno tú eres carismático tú eres no sé qué yo no soy nada soy un tío que se convirtió y se fue a la parroquia de su barrio y pasó que la parroquia era modernista y estuvo tragando eso durante años bien yo recuerdo que cuando llegué allí ningún yo conté que me había convertido ningún sacerdote me dijo ven aquí hijo confiésate haz una revisión de vida quédate limpio y después vamos a aprender la fe etcétera absolutamente nada me metieron en campamentos con chavales de monitor me metieron en pastoral juvenil me metieron en comunidades de vida me metieron en en cáritas bueno en cáritas me metí yo porque no tenía ni idea de la iglesia prácticamente aunque me había tomado la comunión no estaba confirmado y dije pues quiero ayudar a la gente ya está el tema que es ese el tema es el tema es que yo me acuerdo un día estando ya ahí desesperado que me fui me fui a valencia cogí un autobús vivía en alicante me fui a valencia no sé por qué necesitaba ir a la catedral y ahí me confesé con un sacerdote fijaos el impulso que pone dios incluso cayendo en una parroquia modernista el impulso es de buscar la luz no buscar la luz me fui me confesé y me dijo tú eres tonto el sacerdote en el confesionario tú lo que tienes que hacer es ir a al opus en aquel momento yo me asusté luego y no lo hice luego comentándolo con con el sacerdote modernista que tenía la parroquia pues fue como unas risas no como diciendo anda menos mal que no te has metido y durante muchos años lo pensé así hoy lo lamento hoy lamento no haberme metido o no en el opus sino haberme reído del opus de como si fuera no será perfecto todo lo que queráis pero es un bastión de la ortodoxia comparado con todo lo demás y eso es una realidad vale eso es una realidad y yo sé que mucha gente la mayoría gente del opus es el momento de que os levantéis si tenéis algún amor al evangelio a través del carisma que se le dio a san josé maría esquiva de balaguer no hay otra no hay otra porque lo dije en el otro vídeo queréis deshonor o guerra preferís el deshonor pues vais a tener también la guerra vale la guerra la vamos a tener sí o sí sí o sí el que viene a revisar el que viene con elogios viene a destruir y lleva años así ya quedado ya claro ahora bien el cielo está mandando una señal que señal la niña del opus de que seguro en la jmj en fátima seguro la vista cuando comulgó mucha gente ha dicho no tenía un tema muscular del ojo que eso puede durar un tiempo y entonces se cura por sí solo eso es verdad pero que se curará en ese momento después de estar haciendo una novena para curarse en el momento que comulgó en fátima eso es una señal me da igual que sea un hecho que no pueda calificarse per se de sobrenatural me da igual es una señal para mí es una señal que señales es una señal de que el cielo se estaba adelantando a lo que pasado 23 días después con el motu propio que acaba de salir vale es una señal de que el cielo está con el opus de y en tanto lo bus de y quiera estar con el cielo y eso significa que la obediencia no es una virtud cuando se está atando a alguien que pública y deliberadamente está yendo a vaciar el evangelio de su contenido y rellenarlo con algo tergiversado no hay otra vosotros lo sabéis yo lo sé es la hora de que vosotros habléis claro y públicamente en contra de este hombre que se está dedicando a destruir a la iglesia un modernista cuando uno se enfada y lo coge de la solapa y lo arrincona jamás te va a reconocer lo que va a reconocer y es capaz de estar dándote semanas meses de cosas de doctrina ortodoxa con tal de que te descuides y lo dejes en paz cuando te descuides aunque haya pasado un año o dos volverá y lo hará por eso es la hora de poner el pie en la pared y dejar de retroceder y empezar a empujar para adelante yo no soy del opus pero cedo este canal a cualquiera el opus el padre jesús maría ha estado en el opus está suspendido por por criticar lo que es justamente criticable vale las atrocidades de este hombre y yo creo que si algún amor queda a el carisma que se le dio a san josé maría escriba de balaguer si algún amor queda de evangelio tenéis la señal de que el cielo oscuro a la niña que comulgó en fátima el cielo os estaba diciendo se está diciendo hay gente del opus estoy con vosotros en tanto vosotros estéis con el cielo con el evangelio por muy dura que sea esta prueba ha llegado la hora para vosotros a otros les ha llegado antes ahora llega para el opus lo escandaloso lo escandaloso es que el opus es algo tan importante que lo que ha estado pasando durante todos estos años ahora se ve más claro y es una jugada política chavacana de lo que están haciendo también en política los que están copando todos los estamentos del nuevo orden mundial de las políticas destruyendo cualquier atisbo de ley natural cualquier atisbo de ley divina cualquier atisbo de soberanía de las naciones pero también de los carismas por ejemplo el opus de ley es la misma táctica lo mismo lo mismo lo mismo la iglesia es el mundo si la iglesia fuera el mundo los países serían los diferentes movimientos con sus carismas bien la el nuevo orden mundial la masonería lo que está haciendo es vaciar a los países ponerles una agenda y bajo manga pues ya habéis visto lo que ha pasado a vox yo nunca votó a vox he tenido dudas lo voto no lo voto ahora hemos visto que está muerto está muerto no hay nadie realmente no hay nadie realmente que pueda oponerse a este poder mundial porque lo tiene a todo corrompido y es el justo castigo a la liberalización de la sociedad y también dentro de la iglesia que venía viendo las últimas décadas el justo castigo es que venga una tiranía la cual la sociedad sea incapaz de oponerse le porque está corrompida de base y eso también pasa en la iglesia vale porque lo digo porque es todo parte de lo mismo entonces la única manera del opus de conservar su carisma es resistir esto y si hay que estar en el desierto irse al desierto con los demás que están en el desierto hasta que pase la tormenta cómo va a pasar la tormenta sólo dios lo sabe a lo mejor viene nuestro señor ya a lo mejor esto es el apocalipsis qué pasa con eso y para recordar recordar un poco cómo estamos vamos a ver el artículo de infocatólica aquí está la noticia ya lo ven ustedes para que vean que yo no me invento nada infocatólica nos dice el papa francisco asimila al opus dei a una asociación clerical y queda en el aire canónicamente su carisma con un nuevo motu propio ha modificado los cánones 295 296 relativos a las prelaturas personales la única prelatura personal es el opus dei que según sus estatutos es hasta el momento una prelatura personal que comprende a la vez clérigos y laicos para llevar a cabo un peculiar una peculiar tarea pastoral bajo el régimen de su propio prelado en su número 6 establece que todos los fieles que se incorporan a la prelatura por el vínculo jurídico que se refiere en el número 27 lo hacen movidos por la misma vocación divina todos se proponen la misma misión apostólica cultivan el mismo espíritu y la misma praxis estética reciben una adecuada formación doctrinal y atención sacerdotal etcétera etcétera ahora vergoglio decreta que la prelatura personal se asimila a las asociaciones a las asociaciones clericales públicas de derecho pontificio con facultad de incardinar clérigos el canón 302 señala a las asociaciones clericales son estas las que están bajo la dirección de clérigos hacen suyo el ejercicio del orden sagrado y son reconocidas como tales por la autoridad competente se debe recordar en el canon 278 que otorga el derecho de asociación a los clérigos seculares el concepto de asociación clericales sin embargo distinto de este derecho de asociación pues por la norma del canon 302 no se prohíben asociaciones de las que formen parte sacerdotes regulares se debe destacar además las características de que estas asociaciones hacen suyo el ejercicio del orden sagrado no puede ser reconocida como clerical cualquier asociación constituida por clérigos sino que además estos clérigos ejercen su ministerio bajo la inspiración de la asociación o sea que las asociaciones clericales no tienen fieles son como su nombre indica asociaciones de clérigos el papa detalla que los laicos pueden dedicarse a las obras apostólicas de la predatura personal pero la forma de esta cooperación orgánica y los principales deberes y derechos relacionados con ella se determinarán convenientemente los estatutos con los estatutos sin aprobar y modificados antes de esta decisión personal del papa francisco jorge mario vergoglio queda en el aire cuál es la vinculación de numerarias y agregados y super numerarios y super numerarias y también de los numerarios y agregados a no ser que se les quiera convertir en una en una forma de estado clerical otro tema que queda en el aire es la vinculación de los sacerdotes que pertenecen a la sociedad sacerdotal de la santa cruz una sociedad y asociación clerical dependiente de otra asociación clerical esta desnaturalización del opus de y viene un año después de que el santo padre publicase el motu propio al carisma tuendum dice infocatólica en el que arrogaba una supuesta defensa del carisma de la predatura del opus de y aquí veis el modus operandi primero el regalito no una supuesta defensa del carisma luego la intervención y luego la muerte la zombificación porque el nombre no lo quita pero lo vacía del carisma como tradiciones custodes custodios de la tradición y lo que hacen convertirse en carceleros de la misa tradicional aquí lo mismo al carisma ten tuendum si el carisma a tomar por a tomar viento básicamente es la traducción de la intención que quieren hacer porque porque el carisma lo puse les va a impedir que se acepte lo que van a hacer en el sínodo y lo que vienen haciendo ya es la defensa del carisma del papa puede llevar de continuar por este sendero a escenarios que hasta ahora no contemplados como el que el opus de y deje de ser prelatura personal o que lo puse y se fragmenta en tres instituciones con un supuesto mismo carisma que ya no será el fundacional al modo de la familia de los legionarios de cristo habrá una rama de sacerdotes otra de consagrados y otra de casados colocar coloquialmente hablando el prelado pasa a ser sin perder el nombre del cargo un moderador lo ven sin perder el nombre del cargo pero ya no hace lo que hacía antes y así todo que la publicación era así después de la jmj no ha extrañado a quienes conocen el modo de proceder del pontífice ja y aquí viene la traducción del motu propio donde decreta en los cánones dice relativo a los estatutos y al predado se añade que la prelatura personal se asimila a las asociaciones clericales públicas de derecho pontificio con facultad y cardinal clérigos esto que acaban de leer se traduce la revolución popular en la iglesia católica comunista en lo tocante a todo orden jerárquico y natural ha llegado al opus dei y los pelados son echados a las masas para disolverse la prelatura personal que se asimila a las asociaciones clericales públicas de derecho pontificio con capacidad para encarnar clérigos se rige por estatutos aprobados o emanados por la sede apostólica que va en la traducción de esto es voy a imponer mis los estatutos los va a imponer la sede apostólica cuáles van a ser esos estatutos que no puedan oponerse a las reformas que se van a hacer en el sínodo de la sinodalidad la responsabilidad del prelado en la formación y sostenimiento de los alumnos encarnados de la prelatura específica que actúa como moderador dotado de las facultades de un ordinario dando lugar al canon formulado el siguiente modo moderador dotado de las facultades de un ordinario el prelado debe proveer la educación espiritual de aquellos a quienes ha promovido con dicho título y su digno sostén dice según las disposiciones y convenios celebrados con la prelatura los laicos pueden dedicarse a las obras apostólicas de la prelatura personal pero la forma de esta cooperación orgánica de los principales deberes y derechos relacionados con ella se determinarán convenientemente los estatutos es decir cuáles son los deberes aceptar todo lo que salga de roma cuáles son los derechos ninguno ya lo tienen traducido vale traducido por el modus operandi que vemos aquí para que ustedes vean esto para entender esto vale yo les voy a leer la tercera campanada de san josé maría escriba de balaguer vamos a leerla la tercera campanada para que entiendan todo esto vamos a celebrarlo con san josé maría dice mirad que el demonio pretende engañar y sugestiona argumentando que tal o cual detalle no lesiona ni la fe ni el camino y si uno se deslizara por esos pequeños abandonos acabaría perdiendo el camino y la fe atentos hijas e hijos de mi alma que el diablo no para y todos arrastramos concupiscencias y pasiones en esta última decena de años muchos hombres de iglesia se han apagado progresivamente en sus creencias personas con buena doctrina se apartan del criterio recto poco a poco hasta llegar a una lamentable confusión en las ideas y en las obras un desgraciado proceso que partía de una embriaguez optimista por un modelo imaginario de cristianismo de iglesia que en el fondo coincidía con el esquema que ya había trazado el modernismo el diablo ha utilizado todas sus artes para embaucar con esas utopías heréticas incluso aquellos que por su cargo y por su responsabilidad entre el clero deberían haber sido un ejemplo de prudencia sobrenatural resulta muy significativo que quienes promovían todo este fenómeno de desmejoramiento solían escamotear las exigencias cristianas de reforma personal de conversión interior de piedad para abandonarse con un obsesivo interés a denunciar defectos de estructura entraban ganas de clamar con el profeta basta de comedias hipócritas a confesar los propios pecados a tratar de mejorar cada uno a rezar a ser mortificados para ejercitar una auténtica caridad cristiana con todos hijos míos curados en salud y no con destendáis hijos míos lo repito curados en salud y no con destendáis si alguien del opus me está oyendo que le pase este vídeo a las más altas esferas del opus de que les recuerde esta tercera campanada que en esta está el mandato que viene para la gran prueba que se acaba de presentar hijos míos curados en salud y no con destendáis que esto está hecho lo digo yo para que aceptéis lo que viene y lo que se ha dicho ya pero sobre todo lo que viene en el sínodo de la sinodalidad el demonio anda rondando como león rugiente buscando a quien devorar como un león inquieto y espera que hagáis la mínima concesión repito la mínima concesión opus de y oírme bien alerta el diablo espera que hagáis la mínima concesión palabras de san jose maría escribada de balaguer para dar el asalto al alma a la entereza de vuestra fe a la delicadeza de vuestra pureza al desprendimiento de vosotros mismos y de los bienes terrenales al amor de las cosas pequeñas tercera campanada de san jose maría escribada de balaguer os ha llegado la hora san jose maría ha sido expulsado al desierto la única manera de permanecer fieles a san jose maría el carisma que el dios le dio y por lo tanto a dios mismo es iros al desierto y desde allí gritar con el profeta tal cual dice san jose maría en su tercera campanada ha llegado la tercera campanada ha llegado la tercera campanada ha llegado la tercera campanada que suene se acaba el mundo viene la apostasía resistamos viva cristo rey